Taxistas de Tsukacap de la ruta Tsukacap-Peto retuvieron a taxis piratas y ruleteros de Peto, quienes invadieron la ruta anterior en la entrada a Tsukacap. Desde las 11 de la mañana, taxistas de la ruta Tsukacap-Peto instalaron un retén en la entrada a ese municipio con el fin de detener a esos taxistas ruleteros y piratas que ofrecen ese servicio. En dicho lugar, encajonaron a un taxi con el logotipo del Frente Único de Trabajadores del Volante, de color blanco y sin placas de circulación. También los taxis mantienen encajonado a otro taxi tipo van de la misma agrupación. Según la versión de los propios taxistas del municipio, ellos ya están cansados de que los ruleteros de Peto estén invadiendo la ruta Tsukacap-Peto, pues ofrecen el servicio hasta con vehículos particulares sin que nadie diga nada, además de que se burlan e insultan a los concesionarios de esa ruta. Por su parte, taxistas de Peto dijeron que el problema es porque los taxistas de Tsukacap son los que no quieren dejar entrar a taxis de Peto en ese municipio. Finalmente, los automovilistas dijeron que este conflicto puede ocasionar accidentes. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.